Música Queridos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje, espero estén muy bien, ustedes y su familia, tomando siempre en cuenta las medidas de bioseguridad y limpieza, para cuidar de la salud y, por supuesto, quedándose siempre en casa. Hola, soy la maestra Nelly Lorena Santos, trabajo en la Escuela Honduras de San Antonio Veracruz Copán. En esta ocasión aprenderemos sobre el tema de los ciclos de la naturaleza. Les invito a estar muy atentos y con la mayor disponibilidad para seguir aprendiendo más sobre este importante tema. Niños y niñas, en esta clase vamos a repasar el contenido de toda la semana. Vamos a ver, ¿quién me dice el tema? Muy bien, los ciclos de la naturaleza. Los felicito por estar muy atentos. Queridos niños y niñas, en esta semana hemos aprendido mucho sobre el tema de la contaminación ambiental. ¿Cómo nosotros los seres humanos inconscientemente colaboramos al cambio climático? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién comprendió otro cambio climático? ¿Cómo afecta? Muy bien, es una amenaza que enfrenta todo nuestro planeta Tierra. Y bien, es así. Y bien, así es. Lo provoca lo que hacen de los países industrializados la explotación de los recursos naturales. Y también tenemos como resultado sequías, falta de agua y todo tipo de desastres naturales. Cuenta mucho a la población. Otra de las consecuencias es la desaparición de especies, animales y plantas. Climas extremos, como ser poca lluvia, mucho calor, aumento del nivel del mar y el derretimiento de los casquetes polares. Recordemos niños, ¿cuáles son los ciclos más importantes de la naturaleza? Muy bien, el ciclo del carbono. El ciclo del nitrógeno. Y el ciclo del oxígeno. Recordemos niños que estos ciclos son los que circulan en la atmósfera y en los organismos vivos. Un dato muy importante que debemos recordar es sobre el significado de la palabra ciclo. Aquí tenemos que ciclo nos dice que son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas. También podemos decir que un ciclo se refiere a lo que son fases o estados por las que pasa un acontecimiento. En este caso, yo lo que hice, dibujarles acá un pequeño esquema para demostrarles y comprobarles cómo funciona el ciclo. Cuando los rayos del sol pegan en las aguas, como decirte, los mares, los océanos y los arroyos, se da lo que es el proceso de evaporación. Este lo que hace es subir por medio del aire y se forman las nubes. Ahí este proceso, cuando ya están formadas las nubes, se llama condensación. ¿Qué es lo que hace el proceso de condensación? Que las nubes se llenan de botas de agua y cuando esta nube ya está llena, lo que hace es mandarla en forma de lluvia. Cuando la lluvia cae, a este proceso le vamos a llamar lo que es precificación. ¿A dónde cae el agua? Cae a lo que es la tierra. Luego de que cae a la tierra, tiene el proceso que se llama infiltración. Ustedes saben, cuando llueve, el agua cae y se infiltra en la tierra. ¿La tierra qué es lo que hace? La absorbe. La absorbe y de esto se da lo que es la escorrentia. ¿Cuál es la escorrentia? Cuando las aguas agarran para los lados que ellas, ellas buscan, buscan, abren. Luego de esto, viene lo que es la circulación subterránea. Que es cuando ellas buscan, no solamente por encima de lo que es la tierra, sino que también ella abre y se mete y se va a lo que es al fondo de la tierra. O sea, ustedes han podido observar cuando llueve, que la tormenta cae fuerte, entonces esta rompe. Y es de ahí donde se da el proceso de lo que es el oxígeno. Cómo éste puede de empezar lo que es solamente que estamos, tenemos la energía del sol, que es muy importante. Y éste palienta, se hacen los demás procesos. Es por eso que yo les decía, niños y niñas, que es muy importante tener en cuenta qué significa ciclo. Porque por eso lo dice la palabra ciclo, fases, va paso a paso. Primero sucede uno y luego va el que sigue en un orden. Entonces nosotros tenemos claro acá cómo es que funciona el oxígeno. Y es de ahí donde viene todo lo que nos ayuda a demostrar el aviado para poder sobrevivir. A continuación les comparto un video sobre los ciclos de la naturaleza, para que ustedes observen la importancia que éstos tienen en nuestro diario vivir. Espero que lo vean completo. Hoy vamos a conocer el ciclo del agua. La Tierra, el planeta donde vivimos, es el planeta azul. Tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta son agua. El agua es importantísima porque sin ella no hay vida. Sin ella no existirían estas simpáticas nutrias. Ni estos osos juguetones. Ni este presumido pajarito. Ni nosotros, los seres humanos. Por eso debemos cuidarla, debemos conservarla. Y por supuesto, tenemos que mantener limpios nuestros ríos y mares. ¿Sabéis que el agua nunca está quieta? Siempre, aunque no lo parezca, está viajando. Pues bien, ese viaje es lo que llamamos el ciclo del agua. Y ahora, vamos a conocerlo. Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora. Se convierte en vapor de agua. Y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje la llamamos evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujada por el eje, empujada por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son pequeñísimas gotas de agua suspendidas en el aire, pero cuando van creciendo y manteniendo más y más agua, las gotitas que las forman chocan entre sí formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o de nieve. Esta parte del viaje la llamamos precipitación. El agua que cae, que se precipita en forma de lluvia o de nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra creando corrientes de agua subterráneas, todo ese agua continúa su largo viaje recorriendo largas distancias hasta que llega al mar. Y cuando llega otra vez al mar, vuelta a empezar. Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre repite su eterno viaje. ¿A que es súper interesante el ciclo del agua? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo y no olvidéis suscribiros a... Niños y niñas, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó, verdad? Está muy interesante. Quería hacerle unas preguntas. Quería saber qué les pareció el tema de esta semana. Si les pareció interesante para ustedes o si ustedes tienen alguna pregunta, me gustaría también que ustedes reconocieran que nosotros hemos estado haciendo uso de los ciclos de la naturaleza sin darnos cuenta. Y ven ustedes como dice la palabra naturaleza. La naturaleza la tenemos a nuestro alrededor. Y nosotros, sin darnos cuenta, hemos estado haciendo uso de estos ciclos. Entonces, la forma de cómo lo vamos a hacer, entonces, nos queda como tarea observar. Cuando ustedes estén, por ejemplo, observando la lluvia, entonces ahí se van a recordar cómo se da lo que es el ciclo del oxígeno. Y los demás ciclos que les explicamos también, como el del nitrógeno, cómo funciona, cuando, por ejemplo, vamos a lo que está en el terrenito de nuestro papá o de nuestro abuelito. Podemos observar también cómo funciona el ciclo del pan bono, porque esos ciclos son los que combinen con nosotros en nuestro diario vivir. Espero que les haya gustado mucho este tema. Y ahorita vamos a pasar a lo que es la asignación de tareas. Siempre, para que nosotros podamos tener más aprendizaje del tema, es necesario que ustedes, en una página, difugen un área donde está mucha, mucha contaminación. Nosotros ya sabemos qué quiere decir contaminación. No nos va a costar. Y en la otra página van a hacer el otro dibujo en un área donde no haya contaminación. Y también lo que necesito, que en estos dibujos ustedes hagan lo que es el uso de los ciclos de la naturaleza. Oxígeno, nitrógeno. Y también podría ser de que ustedes van a hacer la comparación. ¿Qué diferencia hay entre un área contaminada y una que no está contaminada? Ustedes van a ver los árboles mucho más bonitos. Espero que esos dibujos pongan mucho empeño para que les queden muy bonitos. Y eso lo vamos a ver después en la próxima clase. Ahí es donde se va a revisar. También quiero que ustedes, vean, otra tarea, que me saquen por lo menos o me enlisten cinco formas de cómo nosotros podemos evitar la contaminación. Porque nosotros sabemos que cada día que pasa, como que estamos contaminando. Nosotros sabemos que cada día que pasa, como que estamos contaminando más nuestro planeta. Cuando nosotros, los niños, las personas adultas, tenemos que colaborar a evitar la contaminación ambiental para poder vivir mejor. Muy bien, niños y niñas, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a ver en la próxima sesión de clases. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!